¡Hola mis dos! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Bueno, hoy día estoy muy contenta. Bueno, recibí un paquete de Huda Beauty. Como lo vieron en el video en vivo, chicas, yo les había enseñado lo que me había llegado justo en ese momento que estaba grabándoles en vivo para ustedes. Y bueno, me llegó un paquete de la marca de Huda Beauty. Como ustedes saben, pues esa marca no va muchísimo. La verdad, saca muy rápido nuevos productos. Así que a nosotras nos tiene locas, locas de estos maquillajes. Así que las chicas, pues las que me acompañaron en el video en vivo, ellos estuvieron como que en la primicia de lo que a mí me llegó. Así que yo les voy a enseñar lo que me llegó hoy día. Es algo grande. La verdad que no esperaba. No esperaba tremenda caja, pero la verdad que estoy muy contenta. Y bueno, les voy a enseñar. Miren, me llegó esta caja de aquí. Como pueden ver, es una caja grande. Bueno, no me había dado cuenta que Huda Beauty había sacado nuevos labiales y nueva fórmula de labiales. Así que, bueno, pues para las que estén interesadas, chequen el video. Bueno, cuando recibí el mensaje que siempre me llega desde DHL, este siempre... Bueno, digo que raro que me... ¿Qué me va a mandar ahora Huda Beauty? Bueno, este... Me entré rapidísimo a Instagram y vi que, este... Que había sacado pues nuevos labiales y nueva fórmula de labiales. Así que la caja dice Demi Mate. Y la caja, sí que es grande la caja. La verdad que, este... Me sorprendió mucho el tamaño de la caja. Y en la parte de arriba, pues lleva así con una cintita pues para jalarlo. Lo que sí me encanta mucho de lo que es de la marca es que son muy detallistas. Tengo a Sasha aquí. Son muy detallistas de lo que son las cajas, en la presentación, en esos detalles como que sí innovan muchísimo y me encanta. La verdad que yo tengo todas mis cajitas que me ha mandado y están súper hermosas que no tengo ni ganas ni de tirarlas a la basura. Y están muy, muy lindas. Así que vamos a abrirlo, chicas. Y... Para que ustedes vean el tamaño pues de la caja. Ahí está. Son 15 labiales. Yo los conté junto con ustedes en el momento que estaba haciendo el video en vivo. Y ustedes vieron mi cara de emoción en ese instante. Sí estaba súper emocionada y contenta porque no pensé que me iba a llegar algo tan grandecito de ella. Bueno, que la caja es grande, claro, pero el producto es pequeño. Pero igual me encantó mucho la presentación. Lleva aquí, como pueden ver, este 15 looks de ella que aquí sale en toda esta salehuda. Pueden ver ustedes diferentes looks con diferentes pues labiales. Así que los labiales están hermosos. Bueno, no tiene como que un acabado mate mate. O sea, es como que si fuera casi mate. Pero vamos a probarlo. Yo no los he probado todavía. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, la caja está preciosa. Este aquí... La abres y miren. La voy a abrir para que ustedes puedan ver. Todos estos labiales que lleva. Y por último te trae los labiales así con el envase. Con la cajita. La cajita es transparente. Es muy diferente a la otra. O sea, las que me mandaba. Pues las otras que me llegó a mandar. Tiene como que el fondo oscuro. En este caso, pues esta presentación. El envase es... La cajita, perdón. Es diferente. Incluso también el envase de acá de los labiales es así. Este... Bueno, solamente un solo labiales que ha venido con caja. Los demás han venido así en esta presentación. Para que ustedes puedan ver. Ok, así que vamos a abrir uno de ellos para probarlos. Para eso, necesito quitarme este labial que llevo aquí encima. Pero vamos a sacar este de aquí para que ustedes puedan ver. Ok. Vamos a sacar este. Y miren la cajita. Es transparente. ¿Vieron? Las... Lo que... La descripción y todo eso que lleva. Están aquí. En la parte más delgada. Aquí igual dice Huda Beauty. ¿Vieron? Esta parte sí como que se ve medio oscurita ahí. Bueno, por la tapa, ¿no? Pero sí como que esa idea va genial. Pero bueno, aquí pueden ver ustedes más o menos como que el color. De lo que viene a ser el labial. Y vamos a probarlo. Así que vamos a probar algunos de ellos. Así que vamos a quitar este labial. Vamos a probar este de aquí. El que lleva la cajita. Está bien sellado, la verdad. Ahora sí ya le saqué las cintas. Y como pueden ver, así es, miren. Transparente. Transparente. Ok. La parte de lo que es la tapa es... Es como que oscura. Lo pueden ver ahí. Ahí está. Ok, vamos a ver qué tal. Este se llama Shio. Olor, olor. No sé, no le encuentro mucho olor. No sé si sea yo, pero... Como que no le encuentro olor. La primera impresión siento como si fuera un gloss. Pero no esos gloss que son así como que bien gomosos. Se ve diferente. Diferente. A mí me encanta mucho el aplicador. Porque con este aplicador puedo delinear. Miren. Sin aplicar mucho producto, hago esto para que no... Para no aplicar como que... Perdón. Exceso de producto. Me estaba trabando. Ok, es un gloss, pero no... Es como un... O sea, es como un tipo gloss, pero no es como que... Como esos típicos gloss así, esos maquillajes. Es como si fuera un gloss mate. Algo así. Yo, bueno, esa es mi manera de describirlo. Porque no se siente así como esos típicos labiales. Como les vuelvo a nombrar. Este, que son bien gomosos cuando son gloss. En este caso, no se siente este así. Se siente suave. Y se siente agradable en los labios. O sea, que no se siente incómodo. Ahora, vamos a agarrar un papelito para ver qué tal. Ok. Pero me gustó el color. Luce bonito. Vamos a ver. Ok. Se sale lo que es un poco, pero igual tenemos como que el labial. Ok. ¿Para qué? Bueno, pues el labial, el esto no dice mate mate. Así que igual se siente muy bonito. El color me gusta. No sé ustedes, pero vamos a hacer que... Vamos a hacerle un acercamiento así como que... Que lo puedan chequear. Miren. Se ve lindo. ¿Ven? Como que no se forma esa... Esa este... Esa gomita que a veces cuando se ponen un labial que no es mate. Por ejemplo, que no es mate. A veces pasa de que cuando te pones... Como que se hace una gomita entre los dos labios. Y se siente súper incómodo, la verdad. Pero en este caso, la verdad, no me ha pasado esto. Y los veo como que agradables. O sea que el labial no se ve seco. Miren. Se ve muy lindo. Los labios se ven como que sensualones. Me gustó este labial. Este labial de aquí se llama pues... Chío o algo así. S-H-E-E-O. Y está lindo. Bueno, ahora vamos a probar para quitarlo. Bueno, para quitar no hay que... No hay que batallar. Ahora vamos a probar el que dice pasionista. Este es como un fuchsia. Es un color muy intenso. Lo que sí me agrada es la pigmentación que lleva. No hay que sacar como que... A cada rato el producto como que para que pueda quedar bien en tus labios. La verdad es que con poquito producto, con lo que he sacado es con lo que yo me he maquillado los labios. O sea, como que a veces cuando es así, cuando yo sé que no es seco, seco. Entonces trato siempre de ponerme poco producto para que vaya a quedar como que grumosito. Pero esta de acá me agrada porque la textura es muy suave y me agrada la pigmentación. Es lo que más me sorprendió. Y bueno, este es el labial que se llama pasionista. No sé ustedes cómo lo vean. Como que los labios se sienten frescos. Porque se siente como una ligera... Una ligera sensación como si fueran mentolados. Algo así se siente, pero se siente bien suave. Bueno, este de aquí es el Bonnie. Me había recién dado cuenta que solamente son 14 labiales. Y que uno viene repetido, pero con la cajita. Y los demás sin cajita. Así que yo pensaba que eran 15, pero son... O sea, son 15 labiales, pero hay uno que es repetido. Así que este labial se llama Bonnie. Es como un rosita bien bajito. Y es así, miren. Me agrada que los labios no lucen resecos. Y que lucen muy cómodos. Así que este labial de aquí se llama Day of Slayers. Algo así. Y bueno, este es un labial como que más bajito. La verdad que sí me encantan los labiales más bajos. No sé ustedes, pero me gusta, me gusta. Así que este labial está muy lindo. Muy sutil también. Aquí se llama Catwalkila. Este de acá está muy lindo. Es un color como que bien intenso. ¿Ven? Está muy bonito. Este de aquí se llama Bowsy. Es un labial mucho más intenso. La verdad que adoré la pigmentación. Es lo más fabuloso de estos labiales. Está muy lindo. Miren ustedes. Este labial se llama Provocatio. Solamente que el labial anterior como que me dejó un poquito manchado esta parte de acá. Pero está muy intenso. O sea, tiene bastante pigmentación. Así que me manchó un poquito. Pero miren. Este labial está muy lindo. Muy diferente porque sí está precioso. Y la verdad que está bello bello. Bueno, chicas. Este labial de aquí se llama Feminista. Feminist. Este. Es bien sutil. Bien bonito también. Por más que me he pasado la base encima. Siento que igual los labiales como que me han manchado un poco la base. Pero es que, bueno. Están fuertes. Así que este de acá está muy lindo. Muy sutil también. Como que no tiene tanto brillo estos labiales. Así que están bellos. Miren. Este de acá me gustó también. Ustedes saben que yo adoro mucho los labiales que no tienen mucho color. Este de acá me encanta. Este ya. Este es el último. O sea, no es el último. Pero igual. Este. Solamente hay algunos nomás. Pero la mayoría sí los he probado. Solamente creo que me faltaban como cuatro. Este. Este es el labial rojo rojo que encontré. Y está muy lindo. Miren. Y este de aquí se llama Boy Collector. Así que este labial es el sexy. Está muy bonito. Bueno, todos me despido con este de aquí. Que este de acá también es uno clarito. Y se llama Mogudo. Este. Me gusta. Y bueno. Así es como. Solamente me faltó probar este. Tres labiales. Tres labiales. Pero ya no aguantaba más. Mis labios. Este. Se pusieron ya como que. Al quitar y poner. Quitar y poner labial. Como que ya me empezó a irritar un poquito los labios. Así que. Yo. Adoré mucho estos labiales. Están súper lindos. Bueno mis abuelos. Así es como acaba el video. Espero que les haya gustado. Solamente me faltaron tres. Nada más. Para poder acabar todo. Los labiales que me vieron en la caja. Pero ya acabé con los labios muy cansados. Y la verdad. Como que ya me estaban ardiendo los labios. Pero igual. Me encantó los labios. Me encantó los labiales. Perdón. Porque. Se sienten como que los labios hidratados y frescos. Eso es lo importante. Porque. Como que tiene. Un acabado así como mentolado. En los labios. Como que se siente fresco. Y eso sí me gustó. Me gustó. La pigmentación. Que eso fue lo que más adoré. De los labiales. Que no necesitas como que estar retocándolo. A cada rato. Se siente muy bien. Se siente aparte. Que está mentolado. O sea. Como que. Sientes frescura. En los labios. Eso está excelente. Así que la verdad. Yo enamorada de estos nuevos labiales. De Huda Beauty. Y la verdad. Que muy agradecido con ellos. Con esta marca. Porque la verdad. No me esperaba esto. Pero estoy muy contenta. Y muy agradecida. Así que chicas. Gracias a todas. Este. Me habían dicho que. Les hiciera video con ella. Claro que lo iba a hacer. Porque la verdad. Mi emoción no me cabía en el pecho. Así que. Estoy muy contenta. Así que chicas. Nos vemos hasta el próximo video. Regalame un dedito arriba. Si te gustaron los labiales. Y que opinas de ellos. La verdad. Que están lindos. Para que no me quejo. Están bien bonitos. Y bueno. La formula. Excelente. Así que nos vemos. Hasta el próximo video. Bye bye.